Tenían todos nuestros datos, fuimos a la policía, pusimos la denuncia, no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados, no podíamos creer que nos estaban estafando por segunda vez. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y en este video te voy a estar contando las 10 cosas que no me gustan de vivir en Madrid. Por mi Instagram, arroba me dicen pecosa, si todavía no me sigues, ve a seguirme que en esa red social siempre estoy montando fotitos, videitos y bueno, les muestro un poco mi día a día. En fin, en esta red social les hice una pregunta a mis seguidores y al mismo tiempo también les hice esta misma pregunta a mis compañeras de trabajo que son madrileñas. Les pregunté, ¿qué es lo que a ustedes no les gusta de esta ciudad? ¿Qué no les gusta de vivir en Madrid? La mayoría de las respuestas fue que les encantaba vivir en esta ciudad. Y yo me puse a pensar, traté de buscar 10 cosas que no me gustan de Madrid y debo admitir que me costó, me costó encontrar esas 10 cosas. Ojo, este video no lo hago con la intención de ofender a nadie. Como todo en esta vida, las cosas siempre tienen su lado bueno y su lado no tan bueno. Y en mi canal ustedes pueden encontrar mucho contenido relacionado con España hablando de lo bonito que es este país, de lo bonita que es la ciudad de Madrid, de las cosas positivas que tiene el vivir en esta ciudad. Y creo que llegó el momento de que también hable de esas cosas que no me encantan de vivir en la capital. Así que por favor, respetemos las opiniones. A mí me gusta debatir con ustedes aquí en los comentarios siempre y cuando se mantenga el respeto. Y bueno, que me justifiquen sus respuestas. Que me digan por qué están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que yo les voy a decir a continuación. Número 1. El tráfico. Los famosos atascos de la ciudad de Madrid. Creo que yo no soy la más indicada para hablar sobre este tema porque no tengo coche. Pero esta respuesta fue muy repetida en la pregunta que hice en mi Instagram y en la pregunta que les hice a mis compañeras de trabajo. La mayoría me respondió que lo que menos le gustaba eran los atascos que se formaban en la ciudad. Desde mi experiencia puedo decir que muchas veces he preferido caminar o agarrar el metro antes de usar el autobús. Porque yo siento que me retraso un poco más, sobre todo en las horas pico. También creo que es normal que Madrid, siendo una gran capital, tenga tanta cantidad de coches y que por ende tenga mucho tráfico. Número 2. La contaminación. Para nadie es un secreto que en el 2018 Madrid formó parte de la lista de ciudades de España que sobrepasó los límites de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La causa principal fue el tráfico rodado que hay en la entrada y salida de la ciudad diariamente en conjunto con el intenso tráfico que hay en el interior de la ciudad. Analizaron la calidad del aire de la ciudad de Madrid y se dieron cuenta que en cuanto al dióxido de nitrógeno se estaban sobrepasando los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, la ciudad madrileña estaba respirando un aire perjudicial para la salud. A finales del 2018 se implantó Madrid Central, una medida orientada a reducir la contaminación de la ciudad. Esta medida favorecía a los peatones y a las personas que se movilizaban en bicicleta o en transporte público. Para circular dentro de Madrid Central tenías que o estar empadronado dentro del distrito o tu automóvil tiene que estar entre los menos contaminantes. Es decir, debe tener una etiqueta que diga cero emisiones o eco, entre otras características. En el 2019 se notó un gran cambio en la calidad del aire debido a la disminución de tráfico en el centro de la ciudad. Y yo creo que con todo esto de la pandemia la ciudad logró respirar también un poco y por eso hoy en día estamos viendo un cielo azul espectacular. Número 3 El ruido Esto va a depender de la calle y del barrio donde vivas, obviamente. Pero no es un secreto, Madrid es una ciudad ruidosa. Es una ciudad que no duerme, es una ciudad que tiene una vida nocturna increíble. Y creo que esta es una de las razones por las que yo nunca viviría en el centro, centro de la ciudad. Porque si bien tiene una vida nocturna muy increíble y es una ciudad que no duerme pues yo tampoco dormiría si vivo al lado de las discotecas y los bares. Número 4 Aparcar el coche El tema del aparcamiento, del estacionamiento Es que no sé cómo le dicen ustedes en su país Aparcar, estacionar En fin El tema del aparcamiento en las grandes ciudades es complicado Uno sufre para lograr aparcar en el centro de la ciudad Y lograr hacerlo Teniendo la garantía de que no te van a multar Créanme que es difícil Sobre todo por la cantidad de normas Que si es zona azul, que si es zona verde, que si tu coche es más contaminante Que si... Que si tu coche es más contaminante, que si tu coche es menos contaminante Que si tiene la etiqueta, que si no tiene la etiqueta Yo pienso nada más en el tema del aparcamiento Y en el tema del tráfico Y se me quitan las ganas de tener coche ¿Ya te suscribiste? Suscríbete al canal Dale en el botoncito rojo Para que formes parte de esta familia de pecosos De verdad estoy cantando Número 5 Los alquileres son costosos Madrid es la ciudad con los alquileres más caros de España Seguidos por Barcelona La media del alquiler aquí en la ciudad es de 800 euros mensuales Estamos hablando casi de un salario completo Creo que esto se debe a la alta demanda de alquileres en la capital Número 6 Los pisos son pequeñitos Pequeños Muy pequeños Yo creo que los pisos aquí en la ciudad de Madrid No fueron hechos para pasar mucho tiempo dentro de ellos Sino todo lo contrario Yo creo que por eso también nos estábamos volviendo un poco locos En la cuarentena Los madrileños y las personas que vivimos aquí en la ciudad Pues estamos acostumbradas a pasar más tiempo en la calle Haciendo las mil actividades que se pueden hacer en la ciudad Pero la verdad es que si los pisos son pequeños El promedio está en los 50 metros cuadrados Y bueno, la distribución podría decir que tampoco me encanta mucho Pero eso sí, jamás te va a faltar un balcón o una terraza en un piso en Madrid Número 7 Demora en los trámites Obviamente esto va a depender también del tipo de trámite que deseas realizar Y dependiendo de esto pues se va a demorar un poco más o no Pero al ser una gran capital es normal que haya una alta demanda Por ejemplo, si quieres hacer el canje de la licencia Muchas personas prefieren pedir la cita en ciudades más pequeñas o en pueblos A pedirlas aquí en Madrid Porque si la pides aquí en Madrid te van a dar la cita muy, muy lejos Número 8 Demora en las citas médicas Yo no quiero causar ningún tipo de incomodidad Y sé que este tema es bastante sensible Me van a decir que la sanidad en España es la mejor del mundo Y probablemente sí lo es Yo nunca he dicho lo contrario Siempre he dicho que el sistema sanitario de España es increíble Y que es una gran ventaja contar con el sistema sanitario de este país Pero también es verdad que hay una gran demora en las citas Tardan muchísimo para darte una cita Por ejemplo, yo me hice una audiometría por el problema que tengo en los oídos En agosto del año pasado Y me dieron la cita con el otorrino para marzo del 2020 Sin contar con el tema de la pandemia No tenía nada que ver esto Pero ajá, de agosto a marzo Probablemente ya yo esté más sorda De lo que estaba cuando me hicieron la audiometría Número 9 No hay playas En la ciudad de Madrid no hay playas Si tú eres amante de las playas Y sueñas con vivir cerca del mar Pues no puedes vivir en Madrid En Madrid hay mil actividades para hacer Y sitios hermosos que conocer Pero no tenemos playas Yo siempre viví desde muy pequeña lejos de la playa Tenía que por lo menos agarrar un coche y rodar por lo menos dos horas Una hora para llegar a la playa Así que no me mortifica Aquí en Madrid puedes agarrar un coche y en cuatro horas estás en Valencia En Madrid abundan los estafadores Estafas por ejemplo en el alquiler de un piso Si tú ves en una de estas páginas Páginas de búsqueda de pisos Un alquiler de un apartamento de 100 metros cuadrados Con cinco habitaciones Tres baños Una piscina Un gimnasio En el centro de la ciudad Por 700 euros Sospecha Porque puedes ser fácilmente víctima de una estafa En estos casos Generalmente El dueño del piso Te va a decir que no vive en Madrid Que vive en Bilbao Que vive en Londres Que vive en la China Y que por favor le hagas la transferencia Del depósito y la fianza Que luego un primo Un vecino Te va a venir a mostrar el apartamento Mira Mentira Y eso le ha pasado a mucha gente que conozco A mí me pasó Con Spotahome Que yo iba a alquilar un piso por una estadía corta Y me estafaron También hay estafas en ofertas laborales Hay estafas de ciberdelincuentes Como me dijeron en la policía Cuando fui a poner la denuncia De todos los puntos Este es el que me genera más rabia Y lo menciono porque creo que es importante Que si tomas la decisión de vivir en esta gran capital Que tiene muchas cosas positivas Pues tienes que estar muy atento con el tema de las estafas Si quieres saber cómo fue que nos dimos cuenta Que estábamos ante una estafa laboral Pues te lo diré en un próximo video En el próximo video yo voy a hacer un story time Echando el cuento completo Describiendo cada detalle De cómo nos dimos cuenta que era una estafa Y qué hicimos para manejar la situación Si algo es demasiado bueno Investiga Sospecha Espero que les haya gustado el video Que les haya sido útil esta información Como les dije Fue para mí bastante difícil Mencionar las cosas que no me gustan de la ciudad Porque creo que son muchas más las cosas que me gustan Yo estoy plenamente enamorada de Madrid Y bueno Como todo Tiene sus imperfecciones Sus cositas negativas Y a veces es necesario que sean mencionadas Si te gustó este video Pues recuerda darle like Suscribirte al canal En el botoncito rojo Para que formes parte de la familia de pecosos Y nos vemos en un próximo video Les mando un beso gigante Y un abrazo que les llegue a su casa Bye ¡Suscríbete al canal!